Oferta del lote urbano en venta, por motivo de urgencia, en Coñacoña. Con 353 metros cuadrados de superficie, con 10.54 metros de frente, lote ideal para construcción de chalet con jardines amplios. Los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Acceso a transporte público a tan solo una cuadra, en la zona, colegio, iglesia y balnearios. Se acepta financiamiento bancario. El precio es conversable. El nuevo precio, 52 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.